hola cabos estamos haciendo un nuevo vídeo estamos en brawl stars sabéis por qué os traigo aquí aparte de porque tengo aquí 254 copas vale estoy ganando y ganando para conseguir estos puntos de experiencia pero no solo estos puntos y estos puntos y a bull si conseguimos a bull nivel 15 matamos a todos los tíos de uno así que vamos a desbloquear a bull si me deja a ver espera y la caguemos porque tenemos que dar primero los puntos de fuerza y luego a bull me queda con mi leche bueno pues los damos es que tío yo quería dar primero conseguir a bull y luego darle los puntos de experiencia bueno pero se los vamos a dar a rosa y ahora conseguimos que sí a bull la verdad que me compraría yo a este tío bull el vikingo o bull el deportista yo me compraría bull el vikingo porque a mí me mola más sabes pero bueno vamos 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 a invitar a mi primo a ver si según se fue no por mí chicos qué ha pasado no tenemos wifi vale no está nadie jugando vamos a ponernos en dúo no no está nadie jugando bueno chicos ya estamos aquí a ver ya está vamos a jugar guau tío bull me encanta bull mira 120 cada disparo eh 120 de cerca y de lejos de lejos todo lo que pude 440 me quité a la rosa eh acabo de matar es que tenía una rosa detrás estaba matando a la rosa y se puso un bull delante de mí mi parto tú quiero el super poder de bull para correr la verdad es que me tuve que correr o sea para gastar me tuve que gastar el bicho este porque si no me mataba tío el bull no quiero que me mate tío un secreto no quiero que me mate si quería que me mate tío ya estaba suicidado o sea me suicidaba y ya está todo un poco venga 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 no 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 te me escape su bull bueno creo que un bull con 14 bichos de esos creo que gana él eh pero tío este bull que tiene un radar o algo el otro bull con 17 creo que le regalaron un radar hicieron ah esta que tío escondido guau tío pero es que vino directamente a por mí tiene un radar el cabrón hacker tú si me vio a venir para aquí vale tío pero como como sabía que estaba en la hierba tío en la hierba no me vio porque no la veía ni yo o sea en el menos aunque darle aunque darle bueno barley es muy bueno eh para destruir cosas es bueno también para destruir cajas de ahí rapidito no 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 10.000 de vida, eh Cuidado Sí, sí, cuidado Esconderos que igual ganáis O igual no ganáis Tú vete por el otro lado, tonto el culo Gracias Y le mata a mi compañero Que viene una Penny, compañero ¿Te imaginas que mata a mi compañero a Penny? Yo no te voy a hacer nada, Penny Yo no os voy a hacer nada Poco, yo no te voy a hacer nada Quiero que mates a mi compañero Joder Yo que quería que matase a mi compañero Para que se fastidiara No se murió, cachis Soy un poco mala persona La verdad es que lo mito Y los gustes me quedan muy calentas A yo... Y... Pro... One... One... ... ... ... ... One... ... Yo me he cambiado el nombre, chicos. Yo me he cambiado el nombre, chicos. Bueno, chicos, tengo un cubellero que no se mueve así. Ya está pa' pedir, ¿eh? Bueno, yo no le voy a poner nada. Pero hazlo que te vien, mamá, que después cuando te vienes. Bueno, pues ya te espero, ¿eh? Vas a cenar, ¿eh? A cenar, a cenar. Tenés aquí y luego vas, ¿eh? Y que mamá te deje aquí la ropina pa' mañana. Bueno, que para, venimos a traer el pa' mañana. ¿Qué estoy grabando, hostia? Y sale ahí la mi voz. Perdón, chicos, es que mi agua es tonta. Chumpa, cámara. Bueno, chicos, hasta aquí el video. Chumpa, chumpa, chumpa. Chumpa, chumpa.